¡Suscríbete al canal! Por los 43 normalistas de Ayotzinapa el grupo parlamentario de Morena llevó a cabo un conteo por cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero el universal padres de los 43 piden justicia por caso a Ayotzinapa en tribuna del Congreso Desgraciadamente siempre hemos recibido indiferencia y lo que queremos, buscamos, es un cambio democrático verdadero Queremos agradecer hoy que nos abrieron la tribuna de este Congreso para decir nuestra palabra Expresó Hilda Legideño, madre de un normalista desaparecido en Iguala el universal un cancelar 00212 configuración desactivado HDHQS de lo el coraje me hizo hablar, Alex Lora el coraje me hizo hablar, Alex Lora el universal Al ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente Peña Nieto pide en la ONU atender urgentemente el flagelo del tráfico de armas El universal 031 diputados de Morena hacen conteo por los 43 normalistas de Ayotzinapa El universal 1-8 padres de los 43 piden justicia por caso a Ayotzinapa en tribuna del Congreso El universal 1-58 como es el recuento de votos de elección de Puebla El universal 0-56 almohadilla en portada en el universal El universal 1-2 no estamos en contra de comisiones El universal 2-11 Morena quiere acotar al PRD Héctor Serrano el universal 2-58 Pueblos de Xochimilco esperan apoyo por 19 El universal 2-27 México está listo para regular drogas César Gaviria el universal 3-16 cuando Elsa Aguirre se desvistió frente a Pedro Infante El universal 1-31 entregan más de 200 toneladas de víveres adamificados en Sinaloa El universal 0-42 así se despidió Peña Nieto de Chumel Torres El universal 0-14 ¿A qué fue Campuzán a la casa de AMLO? El universal 0-52 inicia labores de auxilio en Michoacán El universal 0-28 recibe tribunal paquetería electoral de Puebla para recuento El universal 0-59 así se ven las zonas afectadas en Sinaloa por inundaciones El universal 1-21 siguiente El coraje me hizo hablar Alex Lora Video del universal y estatua del cantautor mexicano Alex Lora Para conmemorar los 50 años del tri, fue develado en el típico barrio de Analco de la ciudad de Puebla El cual se se convirtió en el corredor del artista poblano Al lugar, caracterizado por la venta de artesanías y con afluencia de turistas El cantante llegó a bordo de un autobús morado Autoridades de gobierno y del ayuntamiento de Puebla Junto con los fans de Alex Lora se concentraron sobre la 3 Oriente y 12 Sur Donde se ubicó la estatua Todos vieron descender a uno de los ídolos del rock mexicano Que portaba su tradicional chaqueta y gafas negras A su lado y como siempre, su esposa Chela Lora Quien se volvió una pieza fundamental del tri durante estos últimos años de carrera artística de Alex Lora El grito de que viva el rock and roll Tampoco pudo faltar Provocando la emoción de los espectadores que tomaban fotografías con sus dispositivos móviles Fue la iniciativa privada la encargada de invertir y trabajar en la construcción de su estatua Incluso, en el uso de la palabra Alex Lora comentó que Puebla necesita una diputada y que mejor que su señora El ayuntamiento de Puebla aclaró que no invirtió en la estatura del cantautor Ya que fue financiada por la iniciativa privada a través del Comité Ciudadano Promotor de Artistas Más noticias en MSN Alex Lora, del Tri, Correa Sombrero y dos de su concierto Galería de Excelsior